Bienvenidos mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Después de todo, todos se encuentren súper bien mi gente Miren con la belleza que andamos el día de hoy con esta bella Mercedes Actros Creo que sí lo pronuncié Andamos con la Mercedes mi gente Y llevamos Duster, la Renault Duster Llevamos 8 nada más y nada menos 8 toneladas, o sea, eso quiere decir que cada una pesa 1 tonelada Vamos para Medellín, para Renault efectivamente Y nada mi gente Entonces, bueno, entonces nos fuimos Arrancamos Pues bueno, contarles por qué Estos días no han habido videitos Espero que le den apoyito mi gente el día de hoy Estuve en Bogotá mi gente Entonces no les pude dejar videitos preparados Entonces por eso fue Porque tocó de una mi gente Entonces no alcancé a dejarles videos preparados Entonces Una disculpa ahí, qué pena con ustedes muchachos Pero bueno, igual pueden dejar su apoyito Regresando a otros los videitos con un like Un comentario Y un trancón aquí Bello como el que había en Bogotá Dios mío, gente Bogotá no deja ser Bogotá Y ahora qué pasó Un bus Belles Ah, pero ya se arreglaron Ya se arreglaron Por lo que veo Sí, mi gente Entonces salió de la nada Entonces no pude dejarles Nada preparadito Nada para dejarles Entonces por eso fue mi gente Nadal Nadal Nada, gente ¿Cómo han estado? ¿Cómo las acabado de ir? Yo creo que mañana hacemos directo No llegué bien Será esperarse Pero bueno Bueno, esta curva Daño es en el remolque Todo eso nos tocó abrir Para que pasara bien ese remolque Complicado, cierto Bueno, el tráfico aquí es lento Tengo que tener cuidado Veo que llevamos dos blancas De pronto son para empresas Realmente estas dos son las que más se ven En las empresas de transporte público De las EPS y eso Son las que más uno ve Son las que llegan a cualquier lado Literal, ahí son las más económicas Vea si ese remolque como se cierra Tocaba abrirnos un 3 Uy, ojo con el otro bombero que viene ahí Que hay una disculpa ahí Una disculpa de mi hermano ahí No ponen que los bomberos deberían ir rápido No sé, digo, pues ya hay una emergencia Hace rato nos sacamos una chatica Esto va por fuera de la serie, mi gente Y aquí traen con Bueno, al menos Al menos estamos avanzando Y vi que Yo llegué a Bogotá Perdón El domingo Y están haciendo caravanas Uy Por lo de la Virgen María En todo eso Pero muy bonito Muy bonito eso Eso fue muy bonito Pasamos por Por donde me iba a quedar Pasamos por el aeropuerto Eldorado Oiga Sale un avión Cada Cada dos minutos Se puede decir Aproximadamente Dos o tres minutos Aproximadamente Sale un avión De ese aeropuerto Se le olvidó manejar Oiga, pero Mucha Hay mucha vuelta Para viajar a Bogotá Por la vía Por lo del puente No tanto lo del puente Ya, sino Por lo del Por el túnel Que el carro Explotó Lo del accidente Nada que habilitan eso Realmente Y sí está afectando mucho La movilidad Han cambiado Mucho La movilidad Hacia Bogotá Lo que ese Uy Siento que pegó Sí, pegó Lo que es Después de Guayabetal Ahí esa parte Es donde Pues Cambian Hacen Entran a Pipirar O sea Los buses La gente tiene que pasar Por Pipirar Dar una vuelta Por Pues para poder Coger el túnel El peaje De Pipirar ¿Sí? No Ni se salva uno Por esos Peajes ¿No? Y eso Qué Está terrible La movilidad En este país En todo lado Probablemente Uy Freno Freno Pues cuando venía de vuelta Me encontré O sea Vi una Peter Una Peter Una Peter Ay Dios Si no Nos descargamos El aire ¿Qué pasó aquí? Ay Los accidentes En este país Uno de los dos Tiene que echar Para atrás ¿Quién va a dar El primer paso? A ver Ese color Está lindo Estos de 800 Así como Grisecito Con azul Se ve muy linda Bueno Creo que nadie Va a dar El primer paso Yo sí Es chévere Hacer esto Una ahí ¿No? Y no Vamos a ver Si este video Se cierra Mucho Bien La pregunta ¿Por dónde Pasamos? Porque este trailer Se cierra Demasiado Este trailer Se cierra Esta niñera Se cierra Mucho Y la vamos A rayar Esos De ahí Atrasqueados Por andar Adelantando Porque no cabemos Ok No sé Tal vez Hechos Reversal De la Alguno De esos Dos Pero Esperemos No tengamos Que salir Volando Ay Dios Ay Dios Vamos Vamos Mercedes Tú puedes Lo bueno Es que no estamos Rallando Ninguna A Renault Bueno De ahí Perdón Aquí mi gente Pero es que No colabora Vamos pasando Ya por Caldas Cuando vamos Entrando A Caldas Efectivamente Ya por aquí Para esta entrada Ya lo sé Sateamos Los chetos Oiga En un momento Cuando veníamos Descendiendo De Bogotá Ahí Por la zona De Chepaqueza Por el lado Llegando Pontequetame Cierto Que empieza La doble calzada Y eso No Fue muy raro Y ese bus Cogió una velocidad Como de 110 Y Se sentía La inestabilidad Realmente En esas curvas Oiga Esas curvas A 98 No Así Próximadamente 100 km por hora Esas curvas Y No Qué horrible Ese bus Y tuvo que frenar En un momento Tuvo que frenar En seco Y se sintió El frenazo Horrible Gente Horrible Esa sensación Realmente Ahorita nos multan Con el cabo Ahí Una foto Multa Bueno Nos fuimos Oye Siempre que pasamos Por ahí Se hace un daño Al remolque ¿Será que pega? No creo Hubiéramos podido Seguir de largo En ese trancón Que tenemos Allá al frente Ese carro Corre mucho Tenemos Por cierto Tenemos 16 velocidades Y 425 Pero pues Obviamente Esos 400 Con las 8 Teleradas Que llevamos No es nada No es nada O sea 8 de tonelada No es nada Para este Para este Motor De Mercedes Vamos a decir Mercedes Porque podemos Tener solo La marca Logito aquí Aunque sí Porque esta Mercedes Es la del modelo 2009 Yo creería Que sí Uy Que la rayo Que le damos Un rayoncito Claro Desde aquí Se nos acabó La drenarina Que traíamos Hay que Vamos tarde Para entregar Esas camionetas ¿No? Estas traen 4x4 Creo que la tope De gama Trae 4x4 Y la otra Que hay 4x2 Y así Sencillamente Y pues La primera Ya no trepas Nada De ayuda Es así Para pues Dependiendo El tipo De terreno ¿No? Ay Aquí Hay muchas Mulas Paradas Dios mío ¿Con qué? Sorprendente Que ni lo toqué Y me cobraron Ahí Reinicié el tráfico Y que ahora Estamos con más Tráfico Bueno Ya vamos Entrando Mediario Tengo más distancia Porque acá La velocidad Veo que Le hacen caso ¿No? Prenito Bueno Yo veo posibilidades No debería ir Por ese carril A ver Si podíamos Meternos Para el lado De allá Voy a cambiar Mi carril Mi paso Ahora si Viene a mi carril Del derecho No me paso Justo se me va Por quitar el GPS Cuando ya voy llegando ¿No? Qué cosa De la vida Casi se lo pongo Para lanzar Al centro comercial Y por cierto Ya me vi World War II Oh Qué películas Realmente Ahora es Mi película Favorito Los de Marvel Del universo Marvel Bye Renold Buenas malas Solo Renold Quit Sandero Ah Si hay un sandero Oh no Está muy bonita Esta fábrica No habíamos venido A regal Así que Primera vez Que venimos Por acá A medalla En el reno Entrando a Renold Con una Mercedes Y listo Ahí quedó Parqueadita Apagamos Y espera Que las bajen Y nada Pues mente Hasta casi Volví Todo el día Espero que se haya Entretenido Si les haya gustado Entonces ya saben De su Buen apoyo Para mejores videos Como estos Y nada Nos vemos en el próximo Hasta la próxima Y Shaito La próxima La próxima Gracias por ver el video.